Yo quiero enterarme un poco más, ¿es que realmente tú eres hijo de este proyecto? A ver, bueno, antes de hacer flamenco, porque cuando creía yo no hacía flamenco, ¿verdad María? Yo no sabía tocar flamenco. Cuéntanos entonces cómo empezó todo. A ver, a mí me gustaba el flamenco, pero a ver, flamenco no tocaba. Y yo pues tocaba con un grupo que se llamaba, a ver exactamente, Punto Sur. Y era pues el último grupo, a ver, que existió en Cruz, a ver, en el país. Y después de, ya está a punto que se va, de, exactamente en el 70 saben que estuvieron todos estos grupos de música andina y latinoamericana en Cuba. Y se fue desapareciendo, desapareciendo, cuando aquellos a Cuba pues venían a ver muchísimos grupos y desapareció casi todo el movimiento. Y quedaba un solo grupo. Y en el momento pues que nadie apoyó, yo siempre, a ver, pues lo digo abiertamente porque es una pena que el Ministerio de Cultura y las autoridades, pues no apoyaran que la música andina en Cuba se siguiera desarrollando. La única persona que lo apoyó fue Fischer. Y pues aquí en Begonia pues empezamos a ver, a trabajar, empezamos a hacer. Y por ese tiempo empezó a gustarme el flamenco a mí. Y empecé a ver, pues a componer y me separé del grupo y seguí pues trabajando en actividad. ¿Y te imaginaste en aquel momento cuando estabas aquí en Begonia con María, con Fischer, con los amigos de aquí, que ibas a ser tan querido por el pueblo cubano? ¿Te lo imaginaste? Bueno, a ver, ante todo pienso que, a ver, que para ser querido por todo el pueblo cubano falta. Que todavía falta que siga siendo pues el, a ver, exactamente pues el mismo joven que corría por aquí y que se mataba por aquí andando. Bueno, y cuéntanos ahora, ¿qué pasó un día que tú llamaste a Begonia por teléfono? Y entonces empezaste, y te colgaron el teléfono porque nadie... Bueno, nada, eso es algo que habitualmente pues a mí me pasa, los que me conocen. Y, ¿sabes? A ver, pues respecto a eso, ahora mismo soy una persona, y esto yo se lo dejo a Fischer, esto es algo que yo he comentado ahorita en una entrevista. Generalmente, generalmente, pues los gagos se avergüenzan a algunos de serlo. Y pues Fischer a mí me enseñó que eso era bueno. O sea, a ver, es bueno ser como no es. Hay veces que yo hago ahora pues conciertos en el Carlos Mari, no me trabo nada, y después la gente me dice, a ver, ¿qué te pasó que no te trabaste? Porque la gente quiere ver a René Mariño Gago también. No, es que ustedes realmente no se imaginan a René Mariño. Y pues a mí, Fischer, lo que me decías, acéptate como eres. Acéptate exactamente como eres. Si eres gago, si te falta un pie, si te esto, si lo otro, las personas tenemos que aceptarnos como somos. Y Fischer se aceptaba como era. Y de ese momento en adelante, cuando yo no me trabo, pues lo digo en los teatros, cuando empiezo a hablar, empiezo a hablar, a ver, pues de repente digo, y no me he trabado hasta ahora, pero me voy a trabar. Sí.